Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague y cústame el tantito Mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas irto Adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula vivo es tú Mi gente bonita, ahora sí que vamos a saber cómo ruge León Pero no, vamos a saber cómo empezó a rugir desde pequeño Vamos a hacer dos partes de la entrevista, la historia de Karin León Que nos cuente todo, dónde nace, quiénes son sus padres, cómo se dedica a la música Y en la segunda parte vamos a preguntarles cosas interesantes de todas las críticas que recibe Qué pasó con el vaso, a través del vaso, qué pasó con Ricky Muñoz y tantas cositas Pero antes, amigazo, Karin, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por acá Margarito, aquí aguantándonos un ratito ya para salir, loco Ya también andamos ansiosos como todo Eso, andas como un león enjaulado Antes de empezar la entrevista, saludos a mi gran amigo Pedro Molina Porque él se dedica a la compra y venta de casas allá en el área de Los Ángeles, de San Bernardino Allá en San Diego, échenle una llamadita, aquí aparece el número de teléfono, sus redes sociales Si usted quiere comprar casa, díganle que Margarito Music y nuestro amigo recomienda Ahí tranquilamente con mi compa Pedro, hay una casita tranquilón por ahí por San Diego No estaría mal, con mi compa Pedro no le erra Eso, así que saludos amigo de Pedro Real Steak, échenle una llamadita, gente de confianza Que los ayuda en todo Cuéntanos, ¿dónde nace Karin? Aquí su servilleta, el 26 de julio del 89, aquí en la ciudad de Hermosillo ¿Tus padres se dedican a la música o no sé? Cuéntanos Mis papás, no, fíjate, mis papás son personas muy normales Muy normales diríamos acá, mi mamá siempre fue empleada y mi papá también empleado Pero siempre fuimos muy musicales en la casa, muy conectados con el arte Donde sí ya desempeñaron ya labores así como músico O tocaron de una manera un poquito más allá de lo muy amateur que somos así en la casa O éramos ahí en la casa, fueron mis abuelos Mi abuelo cantaba mucho y cantaba en frente a la gente pero siempre a materno Pero ellos, sus hermanos, hicieron un grupillo Y tenían así un grupo así de, eran de cuatro, no recuerdo cómo se llama Y discúlpeme tía Pero sí, de ellos tenemos mucha influencia musical y crecimos rodeados de todo eso Mis primos también, de la familia West, de nuestro lado casi Casi desde el más grande y el más chiquito cantan un poquito Algunos sí cantan perro, pues no aparte Y ya de ahí, de ahí a, ya de ahí también por mi lado de mi abuela Muchos músicos de Mazatlán, muchos músicos que tocaron en La Arrolladora Y primos que ahorita están con las seis de la banda, un saludazo Y también ahí con fundadores de La Bucosteña La banda del recuerdo de los papás de ellos No, no, no Trae las notas musicales en tu sangre ¿Tu papá de dónde es originario? Mi papá nació en Aguascalientes Pero mi papá, yo creo que es más de aquí que de todas partes Porque pasan por todos lados, le digo que andan para arriba y para abajo Pero sí, de Aguascalientes se pasó a Guaymas Y de Guaymas aquí éramos y yo Y aquí fue donde ya se quedó Aquí con mi mamá lo amarraron Ah, no, pues qué chulada, qué chulada Este, tu nombre completo Mi nombre completo es Oscar Armando Díaz de León, hues Ah, hues, así como, como, como No, no, como hues del oeste, no, es H-U-E-Z ¿En serio? ¡Órale, qué chido! ¿Cuántos hermanos son? Somos un hermano nada más, yo y mi hermano Luis El carnal Luis toca conmigo y la guitarra él Toca la guitarra acompañamiento, la guitarra armonía Pero al loco le gusta más la guitarra eléctrica y todo ese rollo Se graduó de música ahí en licenciatura Es un licenciado en guitarra clásica ¡Órale, no, no, pues ¿Cómo te entra el gusto a ti por la música? ¿Soñabas con ser cantante de pequeño? Fíjate que no, siempre me ha gustado mucho la música Y me ha gustado mucho cantar Mi primer recuerdo de Morrío Lo primero que recuerdo y mi primer recuerdo que yo tengo así Es cantando con mi papá Bohemian Rhapsody de Queen Es el primer recuerdo que yo tengo y siempre se lo platico de todo el mundo Están cambiando una camisa Y la primer canción que yo me acuerdo es que estaba cantando El pedacito de Queen Y eso es lo que recuerdo desde entonces De ahí, como te digo, las influencias de los papás O sea, desde mi papá siempre la tuvimos ahí muy, muy, muy metida la música en inglés Por parte de mi mamá Las canciones que le digo que muchas grabaron las canciones para trapear Le digo que hacemos muchas versiones ahora de Juan Gabriel De todo ese rollo Y la música bonita mexicana La música popular mexicana Ok Este ¿A qué edad tienes tu primer grupo? ¿Por más parte del grupo? El primer grupo así con el que grabamos como a los 17 Formaba parte de un grupo antes Y se me pasó ahorita mi estilo, fíjate, lo pasé Antes de entrar a hacer el grupo Los Reales en la prepa Yo tocaba con un grupo una tropibanda Que le llaman aquí que son bandas como laberinto Y que tocan así ese tipo de música que es como con teclados Sí, versátil Sí, como versátil Y se llamaba Banda Lisboa Ah, ok Ahí en la primera Ahí, miento, ahí me gané mis primeros pesos Después ya me eché el compromiso de la tocada esa que le digo con Los Reales Que es el primer grupo que yo tuve Y en ese grupo yo me embronqué Porque ya nos habíamos gastado el anticipo Como muchas veces pasa Y resulta que el profesor Y él dijo, ah, quédense el dinero para ustedes Pues usted, el chamaco Y primero que se lo ganan Dijo, no, te quería motivar Y no, pues yo agarré el anticipo Véngase, engreje Y de volada me lo gasté Ajá Y entonces me dijeron que yo no tocaba guitarra Y se fue el maestro Tuvo que ir por emergencia Por una situación Le mando un saludo Viejón, se lo sabe Y se fue al pueblo de donde es él Y yo me quedé con la bronca esa encima Pues quién va a tocar la guitarra Nadie sabía tocar guitarra Y dije, ah, vengase Y era el tercer intento Yo queriendo agarrar la guitarra en toda mi vida Y ahí la agarré Y eso es lo que yo voy Cuando uno Uno se pone muchas barreras mentales Y en 15 días aprendí a tocar la guitarra Pero por dinero Y por nunca armar Tenías que sacar Hay que sacar el jale Después de ahí Viene ya la transformación Ese es el cambio de nombre Sí, ya vienen los dos mil ¿Qué eran? Dos mil nueve Mil diez Ya estaba todo el movimiento alterado Todo lo que daba Y todos los corridos esos violentos Y todo ese rollo Y como morros Todos seguimos la corriente esa Ganando unos pesos Cambiamos el nombre Grupo Arranque Ese se quedó Ya por mucho tiempo Cambiamos de elemento Metimos batería Metimos una tuba Hicimos ahí dos, tres Dos, tres cambios Y cambiamos el estilo Cambiamos el estilo componer también Y seguimos la corriente Como muchos lo hicimos Y muchos años duramos Ahí también con Grupo Arranque Aprendiendo un chorro de cosas En unas épocas bien perras También bonito No, pues qué chulado O sea, porque Para que vean todo lo que Toda la gente que se imagina Que el éxito llega solo El éxito llega acompañado del trabajo Sí, el éxito Hay mucha gente muy afortunada Gracias a Dios Y eso se bendice Y eso es lo bonito de la música La música es un trabajo muy noble Y yo siempre lo he dicho Y aparte si tú le dedicas Si no le dedicas tiempo Hay gente que se aprende Dos, tres acordes Y anda ganando Para sobrevivir Y para vivir toda su vida O vive su vida Y come Y si lo entiendes La música es así de noble Y la música te regresa para atrás Y siempre lo he visto yo De esa manera Hay gente que sabe Dos, tres acordes Y sus dos, tres acordes Le costaron su tiempo En aprendérselo Lo que sea Pero pues si le gana un dinero Y si le da de comer toda su vida Pues bendita la música En ese caso A nosotros En el rollo De ese rollo De la música Parte de la paciencia Que le dedicamos Porque tú sabes Hasta donde quieres llegar Y tienes el potencial O puedes hacerlo Pero Si ya tienes bien presente eso Si le aflojas No sabes En que momento Pues así como pasó con nosotros De repente A veces uno se pone a pensar Ni te das cuenta En el nivel En donde estás ahorita Pues por ejemplo Y eso también A veces te saca Y te pone mucho a pensar Y te pone a valorar En el momento Donde estuviste algún día Pagándote patadas Diciendo que Que no Y las cosas cambian Así Es cierto Es cierto Nos debemos de adaptar A los cambios A lo que haya Y ser agradecido siempre Ser agradecido Que estar con vida Ya es ganancia Yo creo que ya es El dicho Que después de la pandemia Que también tuviste COVID Si nos dio Yo creo que a todos Nos iba a dar Y siempre dije Yo es que No se le veía fin A este rollo Y la verdad Que ahorita Que está pegando Más fuerte Que nunca Ya que se llevan Personas muy cercanas Y que La verdad ahorita Si está de Que muchos Fuimos increíbles A lo mejor al principio Pero pues ya tenemos Ya nos dio Ya creíamos en él Pero no sabíamos Que tanto daño Podía causar Y si Es algo que Que en el momento Nosotros lo vimos Y como no nos afectaba Tan cerquita Era algo que Y ahorita ya Que nos pega cerquita Es como que Y es cuando lo siente Si es de veras Cuéntanos Que te gusta hacer Cuando no andas en la música Este Tu pasión Me gusta Cuando estamos Yo soy muy así Me gusta mucho el deporte Me gusta mucho ver deportes Y todo ese rollo Pero después de que dejamos Hacer el Empezó el trabajo Y el ritmo de trabajo Imposible Se nos hizo imposible Ese deporte Y ahorita estamos retomando Otra vez el gimnasio Estamos retomando otra vez La dieta Y todo ese rollo Pero ya de salida Porque pues también Esta red Te afecta De una y mil maneras Y gracias a Dios Ahí vamos otra vez Y sobre todo Los videojuegos Me gusta un chorro Los videojuegos Ándele Ándele Así que Los videojuegos Si has llegado a estar Hasta cuantos kilos Has llegado a pesar Este No no De más gordito Si he estado Debo a pesar como hasta 135 kilos Hace como 6, 7 años Ajá Y ya marcan Ya marcan Ahorita creo que Gando unos 118 120 por ahí Más o menos Pero ya después Ya me puse a entrenar Y todo ese rollo Y ya te cambia Todo ese Ese rollo Pero siempre me ha gustado Mucho el levantamiento De pesas Todo ese rollo Perfecto Pues orgullosamente Nuestro amigo de aquí De Hermosillo, Sonora Espérense mi gente Bonita Porque esto es parte De lo que es la vida De Karim En la segunda parte Viene pues muchas cosas Interesantes Que paso ahí Con la historia De a través del vaso Que pasa ahí Con Ricky Muñoz Que pasa con las críticas Que cuando te retiras No se aguanta la gente No se aguanta la gente Así es Pero pues también Hay mucha gente Es la otra parte De la moneda Es O te aman O te odian Y siempre vas a tener Otra parte Malo fuera que no Lo rendí uno Eso es lo malo Cuando uno no lo hace Ni en el mapa ¿Qué te dicen ya Tus compañeros Con los maestros Con los que conviviste En algún momento Ahora que saben Que lograste tu sueño Que saben que eres famoso Fíjate No he tenido mucho contacto Así con He tenido contacto Con mucha gente Porque sigo frecuentando Soy una persona Malo que lo diga Porque eso no se presume Pues dicen Pero soy una persona Que a veces peco De confiado Y a veces me regañan Que porque Es que tú Debes de ser Un poquito más Si me entiendes Como que más Reservarte un poquito No exponerte tanto No salir tanto a la calle No esto y no esto Pero yo no sé Yo siento que respiro Al mismo tiempo Que mi ciudad Como que siento Así mi ciudad Y me gusta Andar en la calle Y todo ese rollo Y sabes Yo no soy de la idea De andar Negando así Que saludos O eso Yo soy La neta Soy bien abierto Y todo ese rollo Me gusta Y me gusta Y me gusta Soy muy agradecido Con la vida Pues me han pasado Muchas cosas Que digo yo Que las puede decir Ah las conté en milagro Y es como que Aprendes a valorar Muchas cosas Y cuando te viste Bien jodido Y que en el momento Ahorita estás En la gloria Es como que A mi en lo personal Me fue como que Tengo que ser agradecido Soy agradecido con los míos Soy agradecido con la raza Y eso es El vivir a gusto El vivir feliz Y tratar de contagiar La buena vibra A toda la raza Pienso que eso es lo chilo Porque a mi me gusta Contagiarme Y me gusta rodearme De ese tipo de gente Entonces Esa es como que La ideología Y si de repente Si le llegan A uno de los comentarios Y todo ese rollo Porque uno defiende Su trabajo Siempre Como cualquier otro Lo tiene que defender Y como por acreditar Su trabajo Y porque también A uno Lo que le da Preso Lo que le da Coraje Es el querer El querer Hacerle entender A la gente Que vea las cosas De la manera Que las tenemos De las maneras Que yo pienso Que las tenemos que ver Y es hacerlo de uno Y no se le daño A nadie Nomás Así nomás Así nomás Bueno pues Parte de la Primera Entrevista Así que Esperen La segunda parte La segunda parte